El presidente Luis Abinader llegó a bordo de uno de los autobuses del sistema de movilidad escolar hasta esta escuela. Inaugurada hoy desde aquí, resaltó que la iniciativa representa un espaldarazo a las familias de escasos recursos que se les hace difícil asumir el costo que implica la movilidad de sus hijos a los centros educativos. Muchos de nuestros niños tenían que tomar vehículos, algunos de ellos no muy seguros, motocontros, y nosotros les vamos a asegurar que van a ser en estos autobuses. Pero también, como se dijo aquí, uno de los principales datos de la familia dominicana es el transporte. Y tenían las madres y los padres que disponer de recursos. Creo que es un programa social, que tiene un gran carácter. Y de hecho, según me comentó Onésimo González, que ha sido la dominita que ha estado detrás de todo esto, Onésimo González me comentó que allá en Valladolid, en Monte Plata, se hizo una fiesta cuando llegaron los autobuses. Durante esta primera etapa se utilizarán 50 unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses en beneficio de más de mil estudiantes en diferentes corredores escolares. Dando cumplimiento a lo que establece la ley 163.17 de todos los estándares. Procuración como ustedes la ven. Cámara de videovisualidad. Cámara de control de entrada. Hemos empezado a trabajar de manera muy fuerte. Número uno, identificando cada una de las escuelas de la República Dominicana. Identificando las zonas donde residen los estudiantes de estas escuelas para poder ir definiendo las rutas que irán llevando este transporte escolar. Los padres destacaron el beneficio del sistema de movilidad escolar en cuanto a seguridad y ahorro de dinero. Uno le trae tranquilidad, le trae seguridad, de lo cual ahora mismo estamos adoleciendo, ¿verdad? Le trae tranquilidad, paz y también economía. Tengo un niño que va a la Victoria y tiene que pagar pasaje diario. ¿Cuánto paga diario? 140 pesos. Cada estudiante dispondrá de una tarjeta inteligente Bono Transporte Estudiantil con su fotografía que podrá utilizar en el metro y el teleférico, así como en los corredores de la ONSA. ¡Gracias!